A 6 millones de pesos asciende aproximadamente un robo registrado en una empresa de arquitectura ubicada en el barrio Obrero de Valledupar. Y es que sujetos ingresaron por el tejado a las oficinas de la empresa RM Arquitectura ubicada en la carrera 10 con calle 13B, de donde se llevaron diferentes artículos de valor. El día jueves, el día festivo, mi jefe llegó a las 8 de la mañana y encontró el desorden aquí en la oficina. Estaba destapado el techo, habían quitado unas tejas y todos los escritorios estaban registrados, todos los archivos en el suelo y no estaba la parte de los equipos de oficina. Computadores, impresoras y otros elementos fueron suficientes para que los delincuentes cometieran el millonario robo. Con unos 6 millones de pesos en parte del equipo de oficina. Y es que vecinos del sector se habían percatado de la presencia de dos sujetos en un vehículo tipo taxi, del que aparentemente se bajaron los delincuentes para cometer el robo. Un vecino informa que fue un taxi que se acercó aquí en la noche, que estuvo rondando, se bajaron dos muchachos y después los vieron otra vez a los mismos muchachos, entonces suponemos que fueron ellos. Los propietarios de esta empresa solicitaron a las autoridades mayor seguridad en el sector, del cual indican se sienten azotados por los delincuentes.